yo quiero la radio voy a ver el video más pescante para que te haga uy Listo ya lo matas yo Listo Listo, Listo, es que yo lo puedo que te diga esta sola Listo Listo no, no Listo no estoy grabando que es? ay Totito, estoy grabando todo son malilla o va Toto super malilla usted cree que Toto es malilla? no, no Toto no es malilla ah no es malilla no es malilla Toto te estaba deteniendo que se hizo? Toto es cierto de que usted no quiere ir a la escuela ya no quiere ir ya no quiere ir a la escuela por qué no quiere ir a la escuela por qué? denle una una explicación buena por qué no quiere ir a la escuela tomas puntos y más jajaja es normal mejor es normal parece que estamos nosotros te podemos ayudar si mira ve por inteligencia artificial hasta la Jessica te puede ayudar si, más que todo en matemáticas va Jessica va Jessica buena para la matemática va Jessica buena para la matemática cuaqui traeme el libro traeme el libro vaya miren hablando de matemáticas y de estudios les quiero enseñar algo bichos ahorita ahorita yo les dije a los bichos que escribieran miren quisieran esto qué lindos suscriptores entonces pura ortografía fina esta letra de la primera de quien es? la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta y la última la mía miren la que más resalta Chimirín Chimirín porque no puso porque no puede leer todavía no puede leer ni escribir no se pone la gana ay dios ves lo importante es que hay que ir a la escuela y aún así ando batallando con vos que no quieres ir a la escuela Chimirín o sea apre no pues porque yo te porque yo te tengo así ve no es la segunda falta es porque estaba enferma estaba enferma Chimirín mira Chimirín mira vos cuando te enfermes y me digas mira yo si me siento enfermo pero de un gran corre que te alcanzo allí es donde te voy a creer hay cosas a veces algo que me cae mal en la cuaca si yo no voy porque en veces yo me sentía enferma me enfermé a su o decías que no iba a ir a la escuela mira oye ya ya estás enfermo ya estás quedando igual a ti y si nunca ha estado enfermo este quien dice que se sentía no estaba se sentía o sea igual a la escuela en vez en vez de que yo me enfermaba no sabes que si me caía mal llegaba la cuaca que enseño él no está enfermo a decirle a dos sabes que no era cuando haya falta y uno donde la enseño hay que otro me ha metido que aquí caía y porque ella se mete en mi vida puedes ir a decir que no estaba metido pero es que mira va pues que vaya a la escuela porque imagínate ya va quinto no sabe leer escribir imagínate chimirín es cierto mira vamos a hacer algo de los más estudiados que están aquí paul dígale den un consejo a usted paul los aconsejo que terminen todos sus estudios porque es importantísimo ¿qué año estudiaste? yo hasta ¿cómo le dicen aquí preparatoria? noveno en la carrera o sea antes de no bachillerato bachillerato prepararse hasta bachillerato ya de ahí hagan su vida papalote porque siempre va a servir estudiar es lo que he dicho yo a mí fíjense me faltaron seis meses para terminar los voy a terminar este año pero tan siquiera terminan hasta bachillerato ya sean libres porque si no en la vida sirve de mucho estudiar tan siquiera escribir pero lo menos para que te den trabajo allá en el en el pidiendo oye pidiendo no para eso no hay carrera eso no es un trabajo fíjate la cuaqui está la cuaqui está en una caja del banco y le dijeron una remesa cien dólares cincuenta la época no sabe contar cuaqui cuesta más para los cien la cuaqui no sabe yo voy a estudiar bachillerato para irme a matar a la cañera quien vos quien bruto que meta lo que te he dicho no en serio es bueno bicho si yo los ando los ando regañando y les ando diciendo que vayan a la escuela es por algo así que es que fíjense si la vida es pesada estudiando imagínense sin estudios ajá eso viste chimerrín ya vio chimerrín así que no es ah este hijo todo lo toma de broma este hijo si piensa que todo es broma esperaste ya voy a buscar un chilellito de los que están ahí ven no de morro con el toto es que voy a comenzar porque dice que no quiere ir a la escuela dice por qué no quiere irlo a ver toto mucha tarea a primer grado toto todavía te faltan ocho años más fíjate ya que increíble hubiera sido bueno que nosotros no tuviéramos clases cuando hay juntas pero no se acaba la junta y a clases todos o sea cuando hayan juntas siempre tienen clases hay en méxico y no hay clases mañana va a haber clases gracias a dios y allá si hace cuenta que hay en la mañana y en la tarde pero una cierta hora las primeras horas y después todas esas clases oigan bichos y aquí no y de vez en cuando también no tienen clases estos bichos hasta dos o tres días no tienen clases me rindes de una semana antes ya lo sé yo porque no sé como quien te cuenta vos que de que no tienes clases yo voy todos los días ah y en vez que no voy como la señal manda el grupo con mi mamá no me cree en vez que yo le decía el año pasado no hay clases y como en audio o escrito escrito pero con mi mamá y que ya puedes ya puedes la mamá la mamá está en el grupo si la cristiana no puede leer ella si sabe leer sabe leer mi papá es el que no puede ajá mi tío Moncho mi tío Moncho no puede leer cree que nada bichos vaya ajá entonces pero bien póngale ganas bichos no se me ponga no me queden por un lado ajá tienen que ir a la escuela que ustedes saben que es bien importante ajá que es bien importante vaya como otro punto bichos ajá ustedes saben que yo había andado de vago ajá 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 como persona vaga yo ajá ajá pues como persona vaga yo andaba por méxico se acuerdan si vaya ahora la pregunta del millón es ¿quienes me extrañaron? el toto es el primero vaya ¿quienes me extrañaron? hay premios para el que me extrañó ¿por qué me extrañó usted toto? porque no 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 a usted le gusta andar grabando ¿a usted le gusta cuando lo saco a la playa? es que pase para granpada es que pase para granpada pero ponganle una condición y no va a la escuela y no lo sacan ajá no es que va a ir a la escuela va toto si no si a pulo va a ir a la playa si no no lo llevo a la playa mañana no vaya entonces como yo andaba por méxico Obviamente cada vez que yo me voy para México Yo me acuerdo de ustedes Que se haga un pensamiento Va Chimirín Pero me acuerdo Chimirín pero ahora no te has resentido vos Porque me fui para México Es que no me despedí de nadie Pero pues si vos Chimirín Pero cada vez que yo me voy para México Vos te dicen que yo lo tengo abandonado Ahora no lo tengo abandonado Yo no sentí nada No sentí nada Como los días normales Como la rutina casi antes que no grababa Yo estudiando En la mañana Tuvieron 10 días de descanso 7 páginas de lenguaje Eso es descanso Un ratito se hace, una tarde En una mañana se hace Matemáticas, inglés Sociales, lenguajes Mañana vamos a tener todo el día Jessica que dicen los 10 días usted hija Dormí, dormí, dormí Dormí hasta la junta Dormí hasta la junta Jessica dije vamos a explicar Que explique ya Jessica Ella te va a mentir una Una mentira te va a poner Chimirín Ya te voy a dar dulce para que te caiga Toto busquenme un bombón ahí Por favor Busquenme un bombón No en la otra bolsa En esa Vaya Ahí busquenme Pues sí Jessica aquí usted está en los 10 días que no grabamos Todo lo que pasa en la casa Aburrido 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 Extrañando a más No es Será que por premio Será que por premio que les traigo es No No Miren Yo les escribí De la más cara le diste esto De la más barata Ahí hay uno más barato Sí es muy caro Ahí hay uno más barato Dos por peso Pues sí No bicho miren pues Yo la verdad que yo sí los extrañé A ustedes No en serio Yo porque Llevarlos a la playa Al río Al cine ¿Quién me extraña? Ey pero Es que si me extrañaba a mí Ey y quién puso Hola que tal Yo a la gente Hola que tal Todo el piso Nadie le colade No la coló Pero no los extrañé a mí ¿Por qué? Porque pusiste los estados ¿Qué crees? Con los estados Sí me Que estaba yo Ya No Ay no digas Sí eso Un bombón No Todo todo esto No esto no es Espérate No Esto es lo que compré Ah sí aquí estaban Mira todo Esto es lo que Esto es lo que Esto es lo que Esto es lo que Vaya chimeren Recógelo Vaya Estos de a peso Son Pero de a peso mexicano De a peso mexicano ¿Cuánto es un peso? No pues aquí vendría siendo Un centavo De la señora te caigo en veces De los de cinco De los de dos por cinco Vaya entonces como yo fui a México Yo me acuerdo de ustedes Ajá Y como me acuerdo de ustedes Yo les traigo Dulces mexicanos ¿Quién quiere probarlo? Yo ¿Ah? Yo Toto Ahorita no Yo les voy a dar Ah chimirri porque Estaba muy agresivo Mejor le metimos un bombón Así que Vamos a probarlo Dulces mexicanos Pero Regresamos Siguiente Video